Hola, hola familia de Lucha Libre Online, mi nombre es Carolina Herrera y Fabricio invitándome por supuesto, verdad que no puede faltar pero sí chicos, de verdad estoy súper súper feliz de estar acá nuevamente con este gran grupo de profesionales, así que chicos, verdaderamente verdaderamente también súper ansiosa de empezar a hablar ya de estos temas, verdad que empezaron a surgir, que son los Backlash y hoy justamente vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es Backlash del 2001 y Backlash del 2002, así que Michael, después de ese baile, intento de baile diría yo ¿Qué nos tienes de lo que hablar? ¿De qué nos tienes que hablar? y más que todo, cuéntanos un poquito sobre las carteleras que tuvimos en estos dos Backlash Primero que todo, gracias a todos los que lo nominaron por el cabello más hermoso en la industria de la lucha libre, este premio muy merecido Fabricio votó por mí simplemente como un chiste y el resto es la historia mi cabello es el más bello en la industria de la lucha libre para el 2020 Así que, gracias a todos por estar en sintonía de Lucha Libre Online La marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports Nos vemos luego, mentira, no, hay que hablar de algo No nos vamos a conectar aquí en vivo para simplemente despedir el programa Isaac Cortés de Wrestling Sport Jacobo Mungia de Lucha Libre Online Fabricio Solano de Acción Wrestling y Universo Latino y de vez en cuando de la previa de WWE Carolina Herrera de Acción Wrestling y Universo Latino y el calvo infeliz que siempre está hablando basura con ustedes y venimos a hablarles de uno de los eventos más interesantes porque posterior a Wrestlemania siempre estaba esa oportunidad de cobrar venganza siempre estaba esa oportunidad de que si al libretista o al dueño de la empresa Vincent Kennedy McMahon no le gustó lo que hizo en Wrestlemania estaba el famoso Undo y de repente le dábamos para atrás y en Backlash era el evento en donde ocurría todo lo que pues él dijo, ok, la cagamos en Wrestlemania y la arreglaban en Backlash y el resto es historia vamos a iniciar hablándoles del famoso evento Backlash en el año 2001 en Allstate Arena en Chicago, Will, Illinois discúlpeme, técnicamente es Rosemont pero para mí es Chicago el Allstate Arena donde E.W. celebró un evento muy importante pero bueno, 15,592 personas estuvieron presenciales en este super evento y la primera lucha de la noche, Jerry Lynn quien hoy día está con E.W. se enfrentaba y derrotaba al ya fenecido Crash Holly murió muy joven, excelente talento pero Jerry Lynn aquel día le arrebataba el campeonato WWF Light Heavyweight Championship porque antes de que existiera el Cruiserweight Championship en WWF estaba el Light Heavyweight Championship si no me creen, busquen a Gilbert y vean qué campeonato ganó Lita derrotaba a Molly Holly, The X-Factor porque ¿qué vas a hacer con The X-Factor? estaba grabando la musiquita o sea, Albert, Justin Credible, The X-Factor derrotaban a los Dudley Boys Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Spike Dudley entonces posteriormente Rhyno retenía el campeonato hardcore entre Raven, William Regal se enfrentaba y derrotaba a Chris Jerry con un Duchess of Queensberry Rules match maldita risa con esa lucha y vamos a la primera lucha que vamos a resaltar en la noche y es ese famoso e histórico 30-Minute Ultimate Submission Match entre The Olympic Gold Medal It's true, it's true Fabricio, di lo tuyo It's damn true Kurt Angle se enfrentaba a el ravishing Wolverine Chris Benoit en una lucha histórica que se iría a muerte súbita que 30 minutos no serían suficientes teníamos un 3-3 y al final Chris Benoit en esa muerte súbita se llevaba la victoria y probaba a ser el mejor luchador de rendición en la WWE en aquel momento dado gente que recuerdan de esta joya de lucha los que no han tenido la oportunidad de verla WWE Network dele para atrás un poquitito el tiempo Backlash 2001 échale un ojo 10 dólares mensuales nada más créanme, vale la pena Fabricio Solano Jacobo Mungía Carolina Herrera Isaac Cortés Michael, eso fue una lucha bastante interesante porque logramos apreciar una vez más la gran potenciabilidad que tenían dos grandes estandartes en aquella ocasión del 2001 estamos hablando de Chris Benoit y vimos de todo sharp suiters crossface over the angle lock vimos cantidad de llaves de submisión y es donde vos decís que aquí tienes un y como dice Michael es un arte de lucha porque aquí tienes dos grandes técnicos con una técnica increíble te sacan de la manga cualquier llave de submisión y efectivamente tres contra tres se acaba el tiempo y muerte súbita y Chris Benoit se lleva una buena lucha la verdad para mí en lo personal me encantó hay de todo de todo tienen que ir a verla efectivamente quiero aprovechar para decir que Honduras está invadiendo la comunidad de lucha libre Jacob Munguí y Isaac Cortec atrachas aquí haciendo bulla pero regresando a lo que es la lucha de estos dos artistas de estos dos grandes luchadores Chris Benoit Kurt Angle cuatro a tres tres a tres la situación treinta minutos empate y The Fink quien estaba en ese tiempo como anunciador dice no este cuento no termina así tiene que haber un cuento con un final feliz Chris Benoit y Kurt Angle pelean por minuto y medio más para que al final Chris Benoit es el hombre pues con una sonrisa de ganador no sé ¿quién sigue? Next justamente quería también pues como recordar lo que había pasado en el en el WrestleMania anterior justamente porque Kurt Angle también estuvo luchando contra Chris Benoit y en esa ocasión le ganó a Kurt Angle agarrándose de los pantalones de Chris Benoit y pues siento yo que lo que hicieron fue extender un poquitito de esa rivalidad darle un poquitito de carne a la gente y que la gente obtuviera lo que lo que quería porque justamente como lo decía Michael es como tal vez arreglar lo que lo que en WrestleMania tal vez no se dio no se no se hizo de la mejor forma y ellos dijeron mira o sea sacamos un buen combate de este WrestleMania hagámoslo mejor y pongamos esta estipulación en este backlash y pues siento que como ustedes mismos lo están diciendo fue un luchón en el que nos dio la oportunidad de ver básicamente todo lo que nos podían dar ambos luchadores que son dos increíbles luchadores o bueno era en el caso de Chris Benoit y pues en realidad siento que que fue una lucha increíble y pues que que empezó a empezó a originarse desde ese WrestleMania y que los fanáticos quisieran ver un poquitito más y por eso nos dieron esta gran lucha en en Backlash Michael y vas a decir algo antes de que hable que sí son dos hondureños dos costarricenses y un puertorriqueño en minoría yo me debería ir hasta del maldito streaming pero puedes continuar una de las luchas catalogadas como la una de las mejores luchas técnicas de la historia dentro de la industria de la lucha libre y dentro de la WLUI dos personas con un gran carisma un gran apoyo con el público son 30 minutos muchachos de que la gente estuvo al rat de sus asientos pensando que quién iba a ganar si no fuera poco 3 a 3 terminó el marcador luego de 30 minutos que 30 minutos se fueron extremadamente rápidos la gente disfrutó esa lucha vemos una lucha al rat de la lona Kurt Angle agarrando a Chris Benoit a Chris Benoit zafándose agarrando a Kurt Angle fue una joya de lucha por si fuera poco un minuto y medio más para poder dar a ese ganador que fue Chris Benoit sin duda alguna una lucha que todos disfrutamos y si no la han visto como dicen mis compañeros la tienen que ver sin duda alguna es una joya de lucha que no se la tienen que perder porque de esta lucha incluso muchas personas quieren igualar esta lucha porque fue una joya de lucha dentro de la dentro de este evento Michael próxima lucha de la noche en una cartelera sumamente cargada posterior a esta joya tenemos a Shane McMahon moviendo el brazo de lado a lado maldita sea here comes the money here we go money talks money 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 yo me mareo tanto verle el brazo y yo quedo Shane McMahon y su brazo poseído por el diablo derrotan a Big Show en un last man standing match posteriormente en una lucha por el campeonato europeo de la WWE Matt Hardy que no tiene nada de europeo o estadounidense se enfrenta a Christian un canadiense y Eddie Guerrero un mexicano y retiene el campeonato europeo en una lucha donde no hay un maldito luchador europeo y en la lucha estelar de la noche ese famoso winner takes all los campeonatos mundiales en parejas de la WWE en juego junto con el campeonato intercontinental y el campeonato mundial peso completo de la WWE y entraban por un lado la conexión más extraña que he visto posiblemente en WWF en aquel momento dado Stonkel Steve Austin Austin 316 Sassajos whoop your ass junto con el campeonato mundial peso completo de la WWE y Triple H su compañero acompañado por Stephanie McMahon portaba el título intercontinental al otro lado del cuadrilátero tenían a nada más y nada menos que a gente que no necesitaban a alguien en su esquina dos monstruos dos torres humanas The Undertaker y Kane The Brothers of Destruction que recuerdan de este momento en donde Triple H y Stonkel se llevan todo el oro de la empresa en una sola lucha y el mundo entero se queda como que God damn G como caramba pasó eso pues todo el oro en dos personas muy buena estrategia para continuar construyendo lo que eventualmente veríamos entre ambos Fabricio Isaac Carolina y Jacobo que recuerdan de esta historia y esta joya de lucha de igual manera Michael cuánta palo llevó Stephanie McMahon en esa lucha es que si le dieron literalmente con todo en el ring en el ring aclaro antes de que puedan pensar mal verdad pero give me the hell yeah hell yeah se lleva la victoria efectivamente no 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 continúe cuando Fabricio diga give me the hell yeah cada uno de ustedes tiene que hacer tributo a Stonkel en este programa o lo saco a todos incluyendo al público Fabricio una vez más give me the hell yeah hell yeah hell yeah así me gusta así me gusta el de Jacobo el de Jacobo el hell yeah más animado no 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 espérame ni lo dijo espérame demonios si hermano ni lo dijo hermano amor y paz yeah amor y paz perdiendo amor padre perdiendo amor padre no así hacemos las cosas acá en Lucha Libre Online como tiene que ser como tiene que ser pero Michael el juego Stone Cold Steve Austin se llevan lo que fue lo que yo creo que en Centroamérica no sé tal vez a nivel de internacional mesa gallega se llevan todo the winner take it all y fue algo muy extraño la verdad ver a Triple H Stone Cold pues juntos llevándose prácticamente todo a mí en lo personal estuve más preocupado por el estado de Stephanie McMahon en esa lucha pero sin duda creo que fue muy entretenida fue una época donde prácticamente con Michael y yo hablábamos una vez donde en ciertas empresas hay campeonatos que tú no hayas ni qué hacer y aquí hay un claro ejemplo no sé cuál era el motivo de eso pero tienes cuatro campeonatos en juego pero el juego y la serpiente de Cascabel se llevan esa noche la victoria uno de los juntes más extraños de la historia de la industria de la lucha libre tenemos al asesino cerebral Triple H con la serpiente Cascabel Stone Cold pero del otro lado tenemos a dos personas que en ese tiempo estaban brillando como lo es The Undertaker y Ken como los hermanos de la destrucción una de las cosas que me gustó más de esta lucha fueron las entradas ver al público emocionado ver a la entrada de Stone Cold Steve Austin levantándose coreando el coro de Triple H ¿Quién es Stone Cold Steve Austin? Suena como los panas de India Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin también ver a los hermanos de la destrucción bajando esa rampa creo que una de las partes favoritas para mí de esa lucha fueron las entradas de cada uno de los dos equipos Sí, justamente bueno también para recordar un poquito de lo que ha pasado en WrestleMania que nosotros también previamente lo estuvimos hablando pongámonos a pensar que también venía Taker bueno Taker igual venciendo a Triple H Triple H con el intento de quitarle la racha y pues justamente venían en esa rivalidad y creo que era ahí donde se tenían más que todo ese pique ¿verdad? porque como decíamos venía de ganar Taker en WrestleMania y Triple H no se quería quedar así así que siento que esta fue la forma en Backlash de decirle a Triple H no, no, no espérame, espérame, espérame hermano pero ahora sí me tocó a mí entonces pues que se hayan quedado con los títulos o sea creo que en ese momento eran dos increíbles y grandes luchadores y pues creo que que no mucha gente se sorprendió de esto porque ya venían con fuerza ambos luchadores con un personaje incluso súper grande súper bien montado así que la verdad a mí me gustó muchísimo que que hayan que se hayan ido con todos esos dos grandes luchadores por supuesto no se puede decir menos de Kane y de y de Taker pero siento que ellos tuvieron ya como como su oportunidad y su gloria su momento de gloria en WrestleMania porque no darle ahora esto a ellos en Backlash Jacobo antes de que tú comiences y esta pregunta es para ti tú ves bien el hecho de que en una sola lucha se defiendan prácticamente los tres títulos más importantes de la empresa y recaiga el peso de todos los títulos más importantes de la empresa en únicamente dos personas ves un balance justo en esto no 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 es no es justo porque hay muchos otros talentos y esos otros talentos que no estás usando se pueden sentir como en cierta forma ofendidos yo que estoy haciendo aquí o sea la mejor manera que vas a reconocer a un luchador por su trabajo es obviamente un récord o un título preferiblemente un título pero o sea no en ese caso no sé por qué decidieron hacer esa idea de que el ganador se lo lleva todo hubiera estado bien arriesgar no sé otra cosa no o sea menos títulos tal vez pero o sea el todo ver a una pareja salir con dos campeonatos en cada hombro me parecía mucho pero no sé posteriormente tendríamos Backlash 2001 porque vamos a poner dos shows en un solo programa porque nos da la gana 2002 2002 disculpenme bienvenido bienvenidos a botchamania con Michael Morales Torres estamos en vivo es el pelo Michael es el pelo es el pelo desde que me nombraron con el cabello más hermoso no te peinaste no te peinaste bien la gelatina no se te olvide ponerte la gelatina así es sencillo bendito amor padre Backlash 2002 abril 21 en Kansas Missouri entre 12.489 personas primera lucha de la noche Big Show le daba la paliza de su vida a los pobres Just Incredible Stevie Richards que en paz descansen en dos minutos los cogió como si fuera Jacobo a cualquier persona con sueño y lo envió a la GTS Tajiri se enfrentaba y derrotaba a Billy Kidman en un singles match para coronarse campeón Cruiserweight de la WWE Yoshihiro Tajiri todo el mundo lo recuerda por su fuego verde we missed posteriormente tenía Scott Hall acompañado por X-Pac enfrentándose y derrotando a Bradshaw quien estaba acompañado por Farouk Jazz campeona mundial femenina en aquel momento dado de WWE retenía su título ante Trish Stratos y de manera de rendición próxima lucha a discutir aquí nos deleitamos y esta pregunta va para todos porque nuestro maldito campeón del pueblo el mejor campeón universal y mundial peso completo que tenía la empresa el rayito de luz el unicornio más hermoso el trabajador del año el tetón saltarín la bestia el conquistador el uno en 21 y uno Brock Lesnar se enfrentaba y derrotaba a Jeffrey Nero Hardy en cinco minutos vía TKO en uno de los momentos más asquerosos que pude ver porque eso fue una paliza lo que le dieron si ustedes han visto un trapeador de presidio así quedó Jeff Hardy como trapeador de presidio el pelo bueno ya saben lo que le pasó que sintieron al ver este caballero tan imponente al ver este espécimen esta bestia encarnada recién llegadita a la WWF porque este caballero sabemos que tuvo su carrera en todo lo que fue fútbol anteriormente a llegar al mundo de WWF de manera colegial posteriormente llega directito a WWF y pues ya en ese año en el 2002 sube al main roster hace su debut en marzo y varios meses después estaba rompiéndole la madre a todo el roster específicamente a Jeff Hardy el debut en marzo y en abril otras semanas después eso fue Jaque Mate ¿Qué sintieron ustedes al ver este individuo tan dominante por primera vez en un pay-per-view de la WWF Fabricio Solano Jacobo Isaac y al final el ser humano lleno de odio la persona que ama los limones y la amargura Carolina Herrera eso es Fabricio o que odia la diversión tú odias la diversión Carolina Fabricio eso sí es verdad eso sí es verdad pues no a Pinkie Pie le molesta Michael ¿te imaginas wow 2022 brutal 20 años 20 años de Brock Lesnar y con un campeonato en cinturón ya sea de WWE o Universal y que se pierda por un año o que se lo lleve en Resumenia 21 que regrese no sé o algo así un evento y que regrese se vaya pero 2002 que joya qué hermoso es ver un tipo joven porque sí estaba joven estaba empezando en WWE un Paul Heyman guy desde un principio y donde simplemente mira ¿qué sentí yo Michael? yo sentí lástima hombre de verdad eso de verdad es sentir lástima ¿cómo hicieron a Jeff Hardy? mira así como tú haces a la almohada cuando tú quieres buscarle el lado frío cuando tú vas a dormir y tú lo haces como si nada así hicieron a Jeff Hardy Brock Lesnar un FY en una silla metálica prácticamente y lo mandó a dormir la cara de Lita lo único que se va a hacer lo dice todo hace más que tus super historias favoritas dejémosla ahí porque vamos a hacer resto más grande pero de verdad que fue increíble para mí una devastación de cinco minutos y la cara de Lita tiene que ver la cara de Lita cómo queda cuando destrozan a Jeff Hardy Jacobo Mungía ser de felicidad que nos hizo casi orinar los de la risa en uno de los programas de Wrestlemania ¿qué tienes para nosotros? Jeff Hardy hizo mucho en esta lucha hizo mucho y no no por el hecho de que hizo su pequeña partecita en una lucha la cual fue de cinco minutos y medio cuando yo digo que hizo mucho aparte de aguantar una masacre ayudó a que Brock Lesnar ¡BROCK LESNER! o sea este Brock Lesnar hay que recordar que también no solamente fue Randy Orton sino que también fue él uno de los campeones de los WWE más jóvenes y pues de hecho el más joven en haber tenido el título de la WWE Randy Orton el más joven en haber ostentado el World Heavyweight Championship dorado y hermoso hermoso título el cual también extraño ver pero hey Heyman ahí cerquita de Lesnar o sea hay que ver cuánto tiempo Heyman ha estado detrás de este hombre Heyman es como no sé como ese fantasmita que normalmente te está cuidando y te está diciendo qué hacer qué no hacer y Lesnar solo presencia se mueve y cuando se mueve la gente tiembla Jeff Hardy no solamente tembló en esta situación sufrió aguantó de todo Lita y ella fue testigo de la tira Fabrizio le salió la risa natural fue testigo de la masacre que Brock Lesnar pudo haberle dado al pobre Jeff Hardy no sé qué más decir amén hermano amén bendito amor padre amor y paz amor y paz tu argumento por favor no somos dignos de ni siquiera hablar de Brock Lesnar la grandeza de ese tipo o sea es un privilegio hablar de Brock Lesnar del tipo que se pierde cuando termine esta grabación pero bueno se puede perder cinco años y llevarse el título y no importa es Brock Lesnar por poquito matan a Jeff Hardy o sea wow bendiciones Brock Lesnar es Brock Lesnar y pero yo tengo una pregunta ¿quién tenía más cabello en ese entonces? Michael Morales Torres o Paul Heyman dejo mi argumento ahí o Paul Heyman pero o sea hablar de Brock Lesnar es hablar de un programa entero de lucha libre online o sea esta lucha deberíamos sacar un día que sea tributo al campeón del pueblo no 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 tributo Carolina estás yo no vengo si querés no olvídate para qué va a venir como dijo como dijo Isaac ninguno ninguno es digno podemos pasar a la siguiente que Carolina no comente por favor no justamente mi argumento es aquí no está Cari para que me pueda ayudar contra todos ustedes y la verdad es que no me interesa hablar de Brock Lesnar está fallando el audio Carolina está fallando no le escucho y Michael la verdad es que bueno no solo Michael chicos ustedes recuerdan porque con esto voy a cerrar mi argumento ustedes recuerdan cuando Michael en el live de Wrestlemania 36 hizo la gracia de sacarme a mí solamente porque estabas dando mi argumento no eres digno del campeón del pueblo o sea ¿saben qué? o sea hoy tengo los controles así que bye Michael ahora sí estamos bien chicos te mereces un F5 te mereces un F5 eso les va a enseñar a no meterse conmigo así que ¿qué sigue chicos? yo no tengo ningún problema la verdad o sea yo Fabricio Fabricio creo que puedes dejar de tener esa cara de asombro y puedes continuar si quieres ¿qué clase de persona hace eso contra un hombre tan tan ¿qué clase de persona hace eso conmigo en el Wrestlemania 36 hablando del último Wrestlemania del que estábamos hablando o sea a un abogado del diablo le haces eso Isaac eso no puede pasar así y a cualquiera le daría eso bueno gente vamos a continuar yo hermano pobre Michael de verdad una persona tan decente para dar su argumento decir que Lesnar tiene que llevarse el campeonato por dos años ¿qué hay de malo con todo eso? next Fabricio siguiente lucha continuemos gracias que me saquen a mí donde sacaría en este momento gente yo me pregunto lo mismo hubiese dicho exactamente lo mismo que yo tenemos algo muy genial porque tenemos campeonato indiscutido por el WWF árbitro invitado especial de Nature Boy Rick Flair en la lucha lo que estamos hablando The Undertaker ante Stone Cold 316 give me a hell yeah hell yeah mira este Jacobo ya va Jacobo no Jacobo yo creo que también voy a sacar a Jacobo 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 eso Jacobo estoy a un click de sacarte no no es que tenemos que poner la canción de Horse no me late andar imitando a Stone Cold porque siento que mi energía no lo estamos imitando eso es lo que va a renovar tu energía ese es el secreto más bien dale 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 rebobina Fabric rebobina dale Undertaker ante Stone Cold Steve Austin 316 give me a hell yeah hell yeah gracias gracias de verdad que como que a este tipo nunca le inyectaron azúcar cuando estaba bueno ese no es el punto gente una gran lucha que pedazo de lucha donde siempre hay un árbitro invitado especial sabemos que puede pasar cualquier cosa siempre termina noqueando pero en aquella ocasión The Undertaker si yo no estoy mal y la memoria no me falla con un foul prácticamente se lleva la victoria ante Stone Cold Steve Austin gente ustedes recuerdan algo de aquella lucha donde estamos prácticamente ya en una etapa de post Wrestlemania en aquel Wrestlemania pues 17 verdad estamos hablando del año 2002 y ustedes recuerdan algo tal vez Isaac quisiera escuchar a la persona más alegre que he conocido en mi vida la persona que erradia belleza obviamente hablo de Carolina y último yo pensé que iba a ser así yo pensé que iba a ser el sarcasmo más grande del mundo pero bueno no pasa nada dale Isaac que serpiente que serpiente cascaba el Fabricio que serpiente bífido la entrada de Undertaker fue una clásica entrada de un American badass increíble con la motocicleta tipo bandolero y todo una lucha que todos creían que Stone Cold iba a llevar la victoria pero para sorpresa de todos quien se llevó la victoria con una patada ahí en los gemelos fue nada más y nada menos que The American badass The Undertaker me gustó la lucha claro que sí gente y si no la han visto corran a verla sí justamente a mí me dio mucha risa eso y también porque recordemos que justamente Taker venía de enfrentarse a Ric Flair en el Wrestlemania o sea yo más bien siento un 10 a 0 sí y yo más bien siento que que eso iba a aportarle un poquito más a la lucha por el hecho de que Ric Flair tal vez se las iba a cobrar por ahí tal vez estando un poco resentido de lo que recién había pasado en Wrestlemania pero no y la verdad como lo decía Isaac un golpe bajo y gana y gana pues el gran el gran Undertaker así que continuemos con Jacobo yo pensé también que Ric Flair iba a tener una interferencia más que todo para favorecer a Stone Cold pero aquí el Undertaker se salió con las suyas terminó ganando la batalla la batalla la cual era para ser contendiente o retador oficial lo que sea que quieran decirles el campeonato indiscutible la WWF en ese tiempo miren para serles honestos es difícil para mí ver una lucha del Undertaker de ese tiempo a una lucha de ahorita ver la tremenda diferencia lo ágil lo rápido lo el riesgo digo los los muchos riesgos que el Undertaker en ese tiempo se tomaba antes o sea a comparación de a lo que hemos llegado una película perdón una lucha una lucha cinemática donde se tiene que proteger mucho a a a a o sea o sea es difícil para mí ver ese ese tipo de luchas porque siempre recuerdo el Undertaker dándonos una tremenda lucha en el Verso Mini 25 y verlo aquí activo con ese con bueno con un ritmo aún más rápido contra una leyenda como Stone Cold Steve Austin y otra leyenda siendo parte de la lucha Ric Flair o sea es un bonito recuerdo de ver qué es lo que la WWE Vince McMahon junto con el Undertaker ver qué es lo que todos ellos nos han ofrecido y pues una bonita lucha y pues ¿a qué ganó el Undertaker? se salió con las suyas iba para conseguir ese orito más adelante si te excusa Milcher te da una paliza Jacobo porque para Milcher fue el peor tiempo de The Undertaker era gordo era sin habilidades su lado humano pero pero me gustó esa parte de donde dijiste que ver la comparación de luchas anteriores con The Undertaker a estas sin duda alguna fue una belleza de lucha me gusta ver tanto The Undertaker con la motocicleta que esa es una de mis luchas favoritas no por la lucha sino que por la entrada espectacular si es cierto él estaba descuidado en ese tiempo y todo pero para mí era preferible obtener si tuviéramos una máquina del tiempo obtener ese mismo Undertaker a estos tiempos porque la seguridad el varón del Undertaker en ese tiempo estaba la confianza estaba la ganas de brigar la ganas de dar una buena lucha estaba y la lealtad a Vince McMahon siempre la iba a tener si efectivamente luego de ese largo argumento de Jacobo ya nos brincamos un poco el presupuesto ahora tenemos que resumir la siguiente lucha que es Billy Graham y Chuck Palombo aquel tipo que ustedes recordarán por aquel año 2007-2008 un tipo que entraba con una motocicleta con un pañuelo acá era un carismático luchador por aquella época de SmackDown derrotaban a a Snow y a Maybin por los campeonatos en pareja de WWE World Wrestling Federation y finalmente gente aquí es donde viene lo bonito aquí es donde donde viene lo lo que estamos está la carnita del evento esto es lo que iba a decir la carne asada cuando ustedes meten la costilla donde todas las personas ya están deseando que ven la costillita Hollywood Hall Hogan and the game triple H y yo quiero iniciar para terminar con buena alegría como cuando dicen gocen con alegría y alegría con embarazada pero ese no es el punto yo quiero que empecemos yo quiero que empecemos yo quiero que empecemos con Jacobo para empezar bajoneados y luego venir con una energía impresionante lo que fue una gran lucha posiblemente con Isaac y Carolina y nos vamos dímelo Jacobo que recuerdas de esta lucha a Hall Hogan que bueno era Hollywood Hall Hogan y que andaba con su su vestimenta amarilla con rojo a básicamente gente interfiriendo Hall Hogan queriendo ser de las ollas machetazos recuerdo que la gente estaba loca recuerdo un relajo recuerdo que la lucha duraba como más de 20 minutos pero hey Hall Hogan ganó aquí no sé qué más decir wow eso gente eso es récord es récord te estoy bajoneando llame a los récords guinness porque Jacobo acaba de dar su argumento más rápido que increíble te recuerdo te recuerdo que Carolina te odia y ella tiene los controles y yo y el consentido de ella yo creo digo yo no porque no no nunca no 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 tu consentido vos lo sacaste es cierto ninguno 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 pero el asunto está que yo así de chiquito hermano yo le preparé la pista de aterrizaje para que ustedes caigan ahí con toda la tranquilidad no no gente despegar con tranquilidad es lo último que vamos a hacer brother 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 ese ese Hollywood Hulk Hogan puso a ahí tienen a la mitad de Hulk Hogan brother 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 tenía que ver ese cemento de Shawn Michaels no sé si lo vieron a la pierna de Hulk Hogan perdón brother 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 sin duda alguna este es un tipo que mueve las masas Hulk Hogan es dinero Hulk Hogan es Hulk Hogan el inmortal Hulk Hogan y quien se llevó la victoria nada más y nada menos que Hulk Hogan una pala enterrando otra pala lo dejo ahí yo lo dejo ahí Carolina vamos contigo y bueno para ir cerrando básicamente con este con este gran video verdad que hemos tenido pues de todo hasta expulsiones yo lo que tengo para decir es que recordemos que justamente Hogan venía de perder en Wrestlemania para venir a ganar ahora ante un oponente bastante grande como Triple H así que esto mucha gente no le gustó que perdieran ese Wrestlemania porque igual venía de regreso la gente decía wow la gente lo quería muchísimo en aquel entonces vuelve y era un boom y lo hacen perder en Wrestlemania no tenía un poco mucho sentido en ese momento pero llega Backlash y como veníamos diciendo al inicio del video es remediando esas cosillas que tal vez a los fans o al mismo Benz no les gustó que pasara así que pues dejan ganar a Hulk Hogan ante Triple H y pues qué mejor forma de darle nuevamente la credibilidad que necesitaba con ese final de que cierran con una señal de respeto donde Triple H le da la mano a lo que sería un gran ícono una gran leyenda por años en el mundo de entretenimiento y espectáculo hoy en día WWE y con esto esperemos que hayan disfrutado de este video yo vamos a ver si queremos despedir con una energía o porque mira qué pena todavía me duele por Michael así que voy a decirle a la culpable de todo esto que por favor cerremos este excelente live porque hemos la hemos pasado súper bien hemos tenido energía Jacobo lo confirma y de verdad que gente esperamos que ustedes hayan disfrutado así que Carolina let's go sí antes de esto pues Fabri di tus redes sociales Isaac y Jacobo para que podamos hacer que toda esa gente que nos está viendo puedan ir los así chicos y también vamos a hablar ahí tal vez un poquito de Michael a ver muy importante muy importante y lo más principal es que ustedes sigan siendo parte del universo de Lucha Libre Online de todas sus plataformas de todo el contenido por supuesto que vienen grandes cosas Spotify Twitter Instagram Facebook Lucha Libre Online website Lucha Libre punto online ahí ustedes pueden estar pendientes y las redes sociales de Universo Latino como ustedes lo conocen en Twitter no perdón Instagram Facebook Acción Wrestling Twitter Instagram Facebook y desde luego mis redes sociales Fabri1029SR ahí me pueden contar Isaac pueden seguir a Wrestling Sport tanto en Instagram como Twitter Facebook y YouTube Wrestling Sport para tenerlos en contacto de todo lo que sucede dentro y fuera del ring Jacobo bueno pues en todas las publicaciones de este formato en entrevistas de Lucha Libre Online en las descripciones allá abajito me van a ver van a ver mi Instagram ID Jacob John Bajo Moon18 solo Instagram tengo y solo Instagram tendré así que people Instagram no chicos y no nos olvidemos también de Michael Morales Torres que lo pueden encontrar acá en Lucha Libre Online no se les olvide ver todo el contenido que tiene Lucha Libre Online en todas sus plataformas y también ahora en su página web luchalibre.online así que lo siento Michael por expulsarte pero nada chicos así es acá mis redes me pueden encontrar tanto en Acción Wrestling como en WWE Universo Latino como mi compañero Fabricio y mi Facebook personal Carolina Herrera Instagram personal carohea17 nos vemos en un siguiente live chao chao tus redes de Costa Rica y un abrazo y un abrazo un abrazo